Música Supuestos pandilleros asesinan a agentes de la Policía Nacional Civil Encuentran en basurero el cadáver de niña recién nacida Fototaxistas salen a protestar para exigir renovación de permisos Música Es viernes 23 de septiembre de 2011 y estamos a las puertas de un nuevo fin de semana Gracias por informarse con el noticiero de la prensa gráfica Y la indiferencia por la vida en el país se expresó este viernes en el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil Y el hallazgo del cadáver de una niña recién nacida Los detalles de esas y otras noticias enseguida Música De la actividad criminal en el país nadie se escapa y tampoco los policías Este viernes un agente fue asesinado al interior de un bus de la ruta 38B en Ciudad Obrera del municipio de Apopa Se trata de Ángel de Jesús Amaya Santos de 41 años Quien fue sorprendido por los disparos hechos por tres sujetos que se suponen pertenecen a las pandillas El agente Amaya se encontraba destacado en la delegación centro de San Salvador donde esperaba presentarse este mismo viernes Los homicidas huyeron del lugar Informó para laprensagráfica.com Nancy Alonso Es un niño nacido, no es feto, es un niño con su tiempo normal, bien desarrollada, una niña Él le dan aviso para las autoridades que encontraron esa niña dentro de una bolsa ya fallecida Nació normal, está con su placenta y su cundón umbilical Así es que no es un aborto sino que es un parto completamente Lo envolvieron, lo botaron en una bolsa y ahí se deshicieron del feto de la niña El señor que ellos hace como un kilómetro aquí abajo la recolejeron esa bolsa Y cuando él iba a sacar la basura para buscar la que se recicla Se percata de que encuentra una niña dentro de la bolsa Que siente blandito, ahí rompe, él creyó que era un animal Y se da la sorpresa que es una niña completamente bien desarrollada Entre 7, 8 libras pesando Porque ya la puse yo, está entre 7, 8 libras Y bien desarrollada, de una tez morena se ve la niña Los conductores de mototaxis de San Martín salieron a la calle este viernes Pero no a trabajar, sino a protestar porque no les están renovando los permisos para desarrollar su trabajo Exactamente el 22 de febrero nos prometieron que nos iban a dar los permisos correspondientes Pero se nos ha dado de que nos traen mes a mes Miren que el 22, miren que el 22 de tal fecha Hasta la fecha nosotros no hemos tenido respuesta de nada Los representantes de este gremio exigen al viceministerio de transporte Cumpla un supuesto compromiso asumido de entregarles los permisos respectivos para cada unidad Pues hace como 15 días me llevaron una moto Y el costo de la llevada de la moto me costó 113 dólares por la grúa ¿Y la logró recuperar? La logré recuperar, más la esquela de 5714 Y últimamente nos han quitado las placas recién ayer Entonces nosotros queremos que cese ese acoso O nos dan los permisos o dejan de estarnos acosando Los manifestantes expresaron que se sienten acosados por la policía Y temen que las unidades sean decomisadas por falta de esta documentación Informó para la prensagrafica.com Nancy Alonso Blind Guardian y Gaia's Pendulum Se presentaron juntos por primera ocasión en El Salvador la noche del jueves Ante cientos de fans y amantes del power y gothic metal Ambas agrupaciones deleitaron a sus seguidores con sus mejores éxitos musicales Haciendo un recorrido por toda su discografía La presentación de ambos grupos se realizó en El Salvador Justo cuando se cumplen seis años de haberse presentado Por primera vez en territorio buscateleco La banda brasileña Angra Con imágenes de Luis González Informó para la prensagrafica.com Carle Misalinas En este momento nos encontramos en el pesaje oficial Del 39º Campeonato Centroamericano del Caribe Del cual somos país sede Tenemos un aproximado de 25 países Que están participando Casi toda Centroamérica se ha hecho presente Debido a la cercanía de este evento El cual no se realizaba en el área centroamericana desde 1998 Ha sido una oportunidad para poder llevar a todo el pueblo salvadoreño dos cosas Una parte educativa Porque vamos a tener el seminario de musculación y acondicionamiento físico Con Diana Montero y Fernando Maradona Y también la parte de que el pueblo pueda disfrutar Con el deporte del físico-culturismo El fitness y el body fitness En todas sus categorías y modalidades en que se va a llevar a cabo La preparación viene desde el año pasado Desde octubre del año pasado Una dieta rigurosa Un plan de entreno adecuado Y pues hasta ahora Los resultados son óptimos Esperamos ver unos buenos resultados en la tarima Y primero Dios sacar Una medalla valiosa para el país Pues apuntamos al primero Esa ha sido la preparación No ha sido para otro objetivo Sino que sacar la mejor medalla para el país Para que todo sea para Que el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo Pues tenga la mayor recompensa Que es la medalla de oro y escuchar ese himno Aquí en casa Yo diría que en este año ha habido un boom enorme Hay mucha gente motivada Veo mucha afluencia masculina Muchos están excelentes Y ha crecido muchísimo creo que en este año Cada año se han ido motivando más jovencitas Más mujeres en lo que es el body fitness Debido a que se pueden apreciar cuerpos muy atléticos Músculos muy tonificados Gracias por mantenerse informados con nosotros La noticia ampliada la encuentran en la edición impresa de este sábado Y también en laprensarafica.com Les invitamos a que se queden con la entrevista en línea Nuestra invitada es Norma Guevara Jefa de fracción del FMLN ¡Gracias!